El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a través de la Consejalía de Desarrollo Local que dirige José López Favelo y la Unión de Pequeños Agricultores de Las Palmas, vuelven este domingo a llevar a cabo, como viene siendo tradicional, el Mercadillo de la Pasadilla, que ofrecerá productos de la tierra cercanos y familiares con el fin de defender la agricultura y la ganadería locales, y por tanto, su economía y sostenibilidad. Como novedad, este domingo 28 de mayo se prepara un sancocho canario con productos del país al precio solidario de 1,50 euros. Además de ello, se llevarán a cabo, como siempre, otras actividades de formación, como de degustación de productos, con la intención de convertir el consumo de productos no importados y de la tierra en algo habitual en los hogares ingenienses y visitantes.